El novio la plantó en el altar, entonces ella lo buscó y descubrió algo mucho peor. Cuando nos enamoramos, deseamos que esa persona que esté a nuestro lado nos corresponda de la manera más recíproca posible, es decir, tener un amor mutuo y que sobreviva a todas las dificultades de la vida. No obstante, pueden existir momentos en el que el amor nos ciegue y terminemos en los brazos de la persona equivocada, de esa persona que nos engaña, que nos humilla, que nos lastima y que se siente bien al vernos sufrir. Y que por más que queramos cortar con esa persona, no lo hacemos, porque tenemos la corazonada de que un día cambiará y que tal vez todo sea mejor. De hecho, la mujer que verás a continuación te enseñará sin duda algo muy importante al respecto, pues lo que hizo cuando enfrentó a su pareja es algo digno de admirar. Todo sucedió en un bar de España, más específicamente en Madrid, allá en los años noventas. Una chica llamada Camila había conocido por primera vez a Daniel cuando pidió algo para beber. En ese momento ella se había sentido muy atraída por él. Él era un chico muy guapo, extrovertido y un reconocido bartender de la ciudad. Daniel fue quien empezó a hablarle, pero había algo que Camila no sabía. A Daniel le gustaba estar de mujer en mujer. Era un hombre muy mentiroso y muy hábil para muchas cosas. Camila, una chica muy de su casa, había caído en las garras de lobo, literalmente. A sí mismo nunca antes tuvo un novio. De hecho, era de salir muy poco y aquella noche había estado en el bar. No porque le gustaba frecuentar esos sitios, sino que una amiga la había invitado. Pero ella no llegó a la cita, por lo que aprovechó en tomarse una soda. A Daniel le gustaba Camila y no pararía hasta llevarla a la cama. Él solamente quería estar una noche con ella, así que tenía que preparar ese encuentro como nunca antes. Sabía que Camila no sería una mujer fácil, por lo que empezó a enamorarla. De pronto la invitaba a salir a otros lugares y hasta intentaba alcoholizarla para hacerlo indebido. Pero había algo importante. Camila no tomaba alcohol y era una persona muy religiosa. Así que no había forma de que cayera de la manera más tradicional, la que usan esos pocos hombres. Después de varios meses, Daniel se armó de valor. Entonces, le pidió a Camila que pasara una noche con él. Él quería saber si ella se haría, pero ella no quiso. Le dijo que solo después del matrimonio, el hombre casi se enojaba, pero se tranquilizó. E inmediatamente le contestó, entonces casémonos, te amo tanto que puedo esperar. Camila sintió en ese momento que era el hombre más maravilloso de la Tierra. Entonces, sin pensarlo más, aceptó casarse con él y pronto fijaría en una fecha para el día tan especial. Pero el tiempo pasó y Daniel en realidad no quería casarse. Asimismo estaba a punto de desanimarse con Camila, pues no todo estaba saliendo como él quería. Hasta que sucedió algo más inesperado. Mientras tanto Camila y varios de sus familiares comenzaron a organizar la boda. Lo más extraño de todo era que ningún familiar de Daniel se había presentado. Y cuando le preguntaron, este dijo que su familia era de campo y no tenían tiempo y dinero para esto. Todos le creyeron y hasta sintieron pena por él, aunque en realidad él estaba mintiendo. Finalmente faltando un día para el matrimonio, Daniel fue a casa de Camila a visitarla y la encontró llorando. Este le preguntó qué pasaba y ella dijo, Durante todo este tiempo, ha respetado mi decisión y hoy me siento muy mal por no haber confiado en ti. Cuando dije que quería esperar el matrimonio, era porque tenía miedo a que me dejes si me entregaba a ti antes de eso. He sido muy egoísta en Odebi, ya no me importa esperar el matrimonio. Te amo y solo quiero corresponderte como tú quieres, porque confío ciegamente en ti. Daniel quedó muy sorprendido, pero por supuesto, no desaprovechó el momento. Había logrado finalmente su objetivo. Camila se sintió feliz como nunca antes y le dijo a Daniel que jamás olvidaría ese momento tan especial. Daniel y Camila se desvieron esa noche. Ella le dijo que ya no podía contar las horas para casarse con él, pero poco sabía ella lo que pasaría el día siguiente. Daniel solo asintió con la cabeza, le dio un beso y un abrazo, y se fue. Al amanecer, Camila se dirigió con sus padres al evento más importante de su vida. Llegaron a la iglesia, donde ella luciría su mayor felicidad y amor frente a los invitados. Comenzaron a llegar familiares y amigos más cercanos. Pronto sería la hora del matrimonio, pero Daniel no llegaba. Preocupada, decidió llamarlo, pero él no contestaba el teléfono. Los minutos pasaban y pasaban, pero no había rastros de él. Camila miraba hacia todos lados. ¿Dónde estás, Daniel? ¿Dónde estás? De repente un amigo de él se presentó y dijo que él no llegaría a casarse y que lo siente mucho. Con el dolor en su corazón, Camila caminó entre todos los invitados. Sus padres intervinieron, pues sabían que su hija había recibido el más grande golpe de su vida. Era claro que su hija había sido plantada y avergonzada. De pronto Camila corrió hacia un lugar desconocido, y en el camino pudo ser testigo de algo mucho peor. Para su sorpresa, vio a Daniel a lo lejos, entonces fue a buscarlo. Pero en ese instante una mujer desconocida se había aparecido dándole un beso en los labios y un fuerte abrazo. Lo que había visto la dejó aún más devastada, pero lejos de quedarse de brazos cruzados, lo encaró. Daniel se sorprendió al verla y le dijo, ¿Qué haces tú aquí? Camila lo vio a los ojos y le dijo, Daniel entonces le gritó y le dijo, Yo nunca me arrepentiré, jamás lo haré. Camila lo miró nuevamente y le contestó entre lágrimas, Gracias por mostrarte cómo eres realmente. Camila entonces volvió a su casa. Durante los días siguientes, ella lloraría y asentinaría a acabar con su vida. Pero sus amigos y familiares estuvieron con ella en todo momento, ayudándola a salir de la depresión, de la desilusión y del desamor. Los años pasaron y Camila volvió a enamorarse y hasta se casó con otro hombre. Un hombre maravilloso que sí la respetaba. Un hombre que la amaría por el resto de su vida sin condición alguna. El destino supo recompensarla de la mejor manera. Y todo por su valentía de sobresalir y tomar una buena decisión. Ahora toda su vida se llenaría de felicidad y amor puro. Pero por otro lado, ¿qué fue lo que pasó con Daniel? Lamentablemente no todo le fue bien. De hecho fue precisamente él quien envió esta historia. Han pasado más de 20 años. Desde aquella vez que dejé a Camila en el altar, reconozco que la chica con la que me encontró Camila era mi nueva novia. Pero cuando oyó lo que Camila dijo, ella se encargó de decirle a todo el mundo lo que yo le había hecho. Por supuesto se separó de mí en ese mismo día. Algunos amigos que supieron la historia me dieron la espalda. Todas las chicas comenzaron a ignorarme. Nadie confiaba en mí. Y el jefe del bar resultó ser un primo del padre de Camila. Me despidió en el mismo día que la dejé. Quise buscar un nuevo empleo en algún otro bar, pero nadie me hacía caso. Tal vez mi jefe se aseguró de que nadie me diera trabajo en algún otro establecimiento. Todo cambió de repente para mí. Ya nada me salía bien. Y comencé a arrepentirme de lo que había hecho. Finalmente encontré un empleo, pero no era lo que yo quería. Busqué a Camila para pedirle perdón. Cuando la vi, le dije que estaba arrepentido. Y ella solo me dijo, ¿Ya no recuerdas lo que me dijiste, Daniel? Que nunca te arrepentirás. Siguió su rumbo y me ignoró por completo. Mis lágrimas empezaron a caer. Mi corazón se rompió en mil pedazos. Hacer el amor para mí era pura diversión. Y ahora es demasiado tarde, dijo Daniel. A veces veo a Camila salir con ese hombre y sus hermosos hijos. Y me digo a mí mismo que hubiera podido ser yo quien esté a su lado. Hoy estoy más solo que nunca. Quisiera amar y ser correspondido nuevamente. Pero no puedo. Han pasado tantos años. Me he envejecido. Y estoy más solo que nunca. Y no sé si pueda vivir así. En este mundo existe una frase que hasta en las canciones la pronuncian. Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Una frase muy real. Y es que jugar con los sentimientos de otra persona es el error más grande que podemos cometer. Daniel es un ejemplo de esto. Y es lo que puede sucedernos. Ahora él vive arrepentido. Vive en soledad e infeliz. Si él hubiera sido más inteligente. Más hombre. Seguramente nada de esto hubiera pasado. Así que ya sabes. Antes de dañar a una persona. Piénsalo muy bien. Ya que esto podría marcar tu vida. Y sobre todo. Vivir con arrepentimientos. Espero que este video te haya servido. De ser así. No dudes en darnos un pulgar arriba. Comentar. Y compartir. Te invito a suscribirte a este canal. Si es que aún no lo estás. Y activa la campanita de notificaciones. Para recibir lo último que subamos. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias. Por ver este video. Hasta la próxima.